Este jueves Que Quique y Ana Julia tuvieron un accidente Un destino inevitable Tu hijo va a mejorar Y ahora hay algo que tengo que decirte Benja fue un bebé no planeado Te prometo que a ti es la primera que le voy a contar todo lo que sé Amor Invencible Lunes a viernes 14.55 horas Por Bolivisión